hola jugones y jugonas y bienvenido un día más mi canal dar chiquerocho y a este capítulo 43 de final fantasy 12 bueno ya que se me va tío a ver bueno gente ya sabéis que llegamos bueno ayer hicimos en la zona del gran cristal vale y literalmente lo que nos queda es ir ya a la última dungeon a la última zona del juego y acabar el juego si queremos lo que es pasar el juego pero llegado a este momento ahora que tenemos a redas en el equipo y antes de que se vaya porque si hacemos esa parte final no puede reda se va hay que aprovechar ya que no va a entrar ningún personaje más en el equipo para ayudarnos qué quiere decir esto quiere decir que es el momento perfecto y el único ya para poder aprovechar este digamos cuarto personaje en el grupo y hacer todo lo que nos queda que sea de contenido digamos secundario es decir las misiones secundarias las cacerías para matar un picho más fuerte del juego conseguir toda la magia que falta conseguir todo sujeto etcétera etcétera todo lo secundario las invocaciones todo eso bien por tanto vamos a empezar con eso que nos va a llevar bastante y aviso que nos va a llevar un montón de horas y vamos a empezar haciendo las misiones para las misiones secundarias que hay algunas que ya están hechas ya tenemos acabadas y otras que no básicamente obviamente pero bueno lo primero vamos a irnos a a coger esa primera misión que es en rabanasta si no recuerdo mal en una de las puertas vamos a rabanasta y hasta el rabanasta lo tiramos para la puerta que es que no estoy seguro cuál era a ver primero en la guía que tengo aquí son muchas misiones son un total de a ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis misiones de las cuales algunas ya las tenemos hechas vale no todas pero por menos tres o cuatro tenemos hechas de hecho hay una creo que la tenemos para acabar o sea que ya está hecha pero hasta que no llegáramos a arcadia no podíamos terminarla que simplemente se iría a hablar con alguien y ya está pero bueno de momento vamos en orden la primera misión vale es se llama agencia de contactos vieira vale disponible después del gran jefe de yajara que ya lo hicimos un momento a partir se puede completar tras haber pasado por arcadis ya hemos pasado por arcadis así que ahora podemos completarla así antes no podíamos podíamos haberla empezado pero no acabarla bien dice ve a la puerta sur estoy a la puerta sur eh mira estoy a la puerta sur de rabanasta y habla con esa piedra solitaria junto a los chocobos otros chocobos esta es la piedra solitaria hola buenos días la primera vez que visitó esta ciudad estoy recorriendo al mundo en busca del hombre de mi vida pero no es tan fácil como pensaba con tu permiso iré antes que nada a las tiendas para reponer las provisiones que he consumido durante el viaje a ver cuando termine la conversación se irá dirígete a la plaza de las puertas es decir esta de aquí no supongo se refiere habla junto al enamoradizo se habla con el enamoradizo junto a la fuente se supone que está aquí donde ah este es mira hola que tal este es el que se ha enamorado de la vieira o se va a enamorar de la vieira hace tiempo vi pasar por aquí a una vieira preciosa y desde entonces solo podía pensar en ella pero ahora mi agonía ha terminado acabo de ver a otra vieira que me ha recordado que me ha robado el corazón ha ido hacia las tiendas crees que he sido así que podré hacer amistad con ella vale ve al distrito norte y encontrás a la vieira en la gambitería vamos a la gambitería a ver eh es que viene hasta allí arriba aquí no hay un choco de estos de los que te transportan hay un choco de un mogulibron en esta zona no hay un mogulibron de esos de verdad este de los mapas ¿no? no bueno pues nada pues vamos vale vamos de forma normal y ya está tampoco matando tanto son dos pantallas a ver corre pequeño hijo del mal corre ya está ya hemos llegado veis tampoco ha sido tanto tenemos que ir junto a la gambitería que es esto ¿y dónde dice que está? ah dentro de la gambitería o sea aquí dentro está vamos a hablar con ella que se supone que está aquí ¿verdad? hola vaya nos hemos encontrado de nuevo ¿serás tú el hombre de mi vida? no no es broma cuando te lo decía he sentido como si alguien me echara una mirada glacial bueno parece que ya no hay nada más que ver aquí por cierto me ha dado sed creo que iría a tomar algo vale tenemos que ir a la taberna que es donde va a ir ella ya está allí si vamos a la taberna está en el segundo piso vamos por aquí la primera puerta de izquierda ahora vamos por aquí y tenemos a la villa y arriba ya casi hemos acabado es una misión cortita y... aquí estará ¿no? ¿dónde estás? hola vamos tiene aquí mesas y sillas pero ella se sienta aquí ¿sabes? que se pueda caer y partirse ahí la cabeza pero bueno igual tato boca vaya nos hemos encontrado una vez más no será realmente el hombre de mi vida nada no me hagas caso cuando te digo este tipo de cosas siento un frío en la espalda como si alguien quisiera matarme jajaja jajaja es el tío este ¿no? que está ahí en plan... seguro que esa persona te quiere mucho ojalá yo tuviera alguien que sintiera eso por mí oye por casualidad oye por casualidad ¿no conoces a nadie que podría interesarse... que... interesarse en mí? sí verás que sí conocemos a alguien sí te pedirá si conoces a alguien regresa a la plaza de las puertas y habla con el amoradizo vale vamos a hablar con el tío este va a decirle tío 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 flipa flipa con esto de verdad tío no me digas hostia oye ya que estoy aquí vamos a hablar con el mogul y con el mont blanc por si tiene alguna cacería vamos a coger ya no aprovechando que estamos aquí básicamente imagina porque así me ahorro venir luego cuando empezamos con las cacerías que primero vamos a hacer las misiones algunas de ellas nos van a llevar a cacerías de las que tenemos pendientes pero bueno Hola Montblanc dame cosas así que has vencido a Ariman espléndido copo hemos recibido un regalo para ti del club de mandragófilos cupo para ayudarnos a profundizar en nuestro estudio de la familia de las mandrágoras oye se dejan eh se dejan eh el club de mandragófilos para ayudarnos a profundizar en nuestro estudio de la familia de las mandrágoras 1.600 oye se dejan eh el sueldo madre así que has vencido a Rafflesia espléndido copo hemos recibido un regalo para ti de los guerreros garif cupo acepta esto por haber vencido la vengado a la muerte de nuestros compañeros 1.800 bueno han subido 200 guiles eh no veas así que has vencido a Dédalo espléndido copo tengo un regalo para ti copo no no cualquiera le gana a un monstruo tan fuerte en terreno desconocido cupo estoy muy orgulloso de ti copo 1.900 vaya así que has vencido al tirano espléndido cupo tengo un regalo para ti cupo no cualquiera es un vale vence un monstruo tan fuerte estoy orgulloso y 1.900 otro día estupendo para el pleno centurio cupo alguna escoria nueva no de momento tenemos que seguir con las tres que tenemos vale 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 aunque no hagamos esas no nos va a decir de ir a por otra este tío es el que te da las misiones de los bichos más fuertes vale la última que te da primero tienes que haber conseguido desbloquear todos los logros del juego vale para que te de la última cacería que te da que es el bicho más fuerte del juego que tiene un millón de vida vale ese bicho el típico bicho oculto ¿no? de la saga que está rotísimo no puedes ser vamos a ir un momentito a la tienda del tío este por si tiene algo de nuevo que no creo pero bueno vamos a completar un montón más de misiones a ver si vende alguna magia o algo nuevo tengo de todo bueno orejas de gato habré que comprarla por tener eh me gustaría tenerlo 20 éteres y nada bueno tengo 27 éteres madre mía como un teraz eh aquí no hay un gato de estos de... ajá pero este me va a tepear a la... a la puerta... a una de las puertas ¿no? a la puerta sur si acaso vale bueno vamos a la puerta sur y pasamos la puerta y ya estamos en la plaza para hablar con el tío este ¿no? ya está nos quitamos de palpinas al final voy a pasar dos pantallas igual ¿no? pero bueno... está lloviendo por cierto no... está... no lo sé a ver... esto es lo último ya ¿eh? hablamos con el tío este y poco más tenemos que hacer hemos acabado la misión algunas misiones son así de tontas otras son más coñazo de más largas aquella vieira está en la taberna ¿verdad? ya no lo soporto más me duele el corazón de solo pensar en ella ¿te puedo pedir que le transmitas mis ardientes sentimientos? he oído decir que ella también busca pareja te lo ruego lo harás... tengo que decir que sí ¿no? vale... si claro ay como me late el corazón ve amigo cuenta conmigo cuento contigo vale vamos a ir al gato este otra vez porque tenemos que ir al bar y con el gato este me puedo temer literalmente enfrente del bar entonces ahorramos dar un par de paseos largos a ver tú frente a la taberna por favor ¿dónde está eso? esta, frente a la taberna vamos a decirle a la vieira que está el tío este loquito por ella y ahora tenemos que volver para ver el desenlace ¿no? y ya que nos den el premio a ver tía tía encontró un tío que dice que este quiere comer con locura ¿qué quieres? parece que tienes algo que decirme venga habla ya hablarle del hombre de... en la plaza de las puertas de verdad entonces no hay tiempo que perder me voy ya mismo gracias por decírmelo mira como corre, mira como corriendo por el amor de su vida como si fuera tan fácil ¿sabes? pero bueno no hay ninguna misión pendiente nueva ¿no? tenemos que hacer todas, son cuarenta... por cierto mira las misiones son cuarenta y cinco misiones ¿eh? cuarenta y cinco y todavía no hemos hecho ni la mitad o sea que... nos queda trabajo ahí vámonos a la puerta sur y vamos a ir a la fuente esta para que nos den la recompensa y esta misión estaría oficialmente ya terminada la primera que hacemos ya completa de las que nos quedaban por hacer digamos tenemos algunas hechas ¿eh? de las dieciséis no sé cuantas pero algunas están hechas cuantito las vea en la lista pues diré pues esta ya está hecha y la asaltamos ¿no? ya está el tío este por ejemplo que teníamos que ir a curarle que nos mandó a buscar los ingredientes esa es una de esas misiones ¿vale? entonces esa ya está hecha mira pues están los dos aquí... juntitos jaja ¡eh! dice ah eras tu amigo no sabes como te lo agradezco estamos saliendo juntos me has ayudado a encontrar el hombre de mi vida al menos eso creo mi viaje ha llegado a su fin como muestra de gratitud quisiera que conservaras mis pertenencias muchas gracias arco del Luxley y dos ultra pociones ese es el premio por haber completado la misión esta secundaria bien no me sirvió de mucho pero bueno ya lo tenemos o no uso arcos pero ahí está vale, primera misión completada vamos a la segunda a ver, esta está segunda misión se llama Anne y sus hermanas ajá vale esta parece que vamos a tener que dar muchas vueltas en barco volador por lo que veo a ver disponibles después de salir de los túneles de Valkheim y regresar a Rabanasta momento a partir del que se puede momento a partir del cual se puede completar tras visitar el laboratorio de Dacu ya os dije que el laboratorio ese es el que nos abre todo el fuego ¿no? pues... el resto digamos vale, tienes que ir al aeródromo para viajar en barco de una ciudad a otra pero... habiendo elegido el barco con... entretenimiento vale, vamos a ir a... aquí estaba esto ¿no? ¿dónde era? mi derecha por aquí el aeródromo vamos al aeródromo y vamos a viajar en barco volador pero vamos a ir con... el barco con entretenimiento porque esto básicamente es que vamos a estar dentro del barco ¿no? no nos va a tepear ¿no? como sería la forma normal sino aquí estaríamos... viajando en el barco pues para llegar al destino pudiendo interactuar con el barco ¿no? que es la idea 54, 51, cosa que es muy bien estamos al aeródromo y vamos a viajar de un sitio a otro yo que se por ejemplo barcos privados vamos a ir a una albina barco... el barco con entretenimiento ¿vale? este es el que hay que elegir vamos allá muchas gracias que disfrute el vuelo bueno, nos vamos entra en el salón y habla con el sobrecargo está el barco en lugar de tepearnos directamente pues hacemos como el viaje ¿no? señoras y señores les doy la bienvenida a bordo en nombre del consorcio de transportes de Avalice el vuelo de hoy está a cargo del comandante Randon y el primer oficial Nikkor les habla... les habla la sobrecargo Chessel para los pasajeros que deseen cargar descansar durante el resto del trayecto tenemos a su disposición unos cómodos camarotes los miembros de la tripulación estaremos a su servicio en todo momento les deseamos un vuelo agradable vale Cupo señorita señorita Cupo he comprado algunos recuerdos he admirado la vista y ahora quisiera descansar en un camarote pero no los encuentro Cupo ¿dónde están Cupo? quiere descansar hasta que lleguemos a nuestro destino los camarotes están al otro lado del salón dígale su nombre al sobrecargo y hará que le preparen uno enseguida señor anda era por aquí Cupo se había equivocado y había ido hacia la cubierta Cupo gracias señorita Cupo hasta luego bueno acaban de decir básicamente como salir de esta zona a ver las vistas oh precioso todo cielo ¿no? la cámara tampoco deja mucho esperaba una vista más épica pero bueno a ver el sobrecargo ¿quién es? ¿no es sobrecargo? esto no depende ¿tienes ahí una tienda? anda mira venden teleportitas y verduras guisadas me cago en la leche lo llego a saber hubiese comprado las verduras desde hace ya tiempo ¿sabes? la madre que los parió bueno bueno a ver el sobrecargo está eh ¿quién está que vende? colmillo eléctrico ok a ver el salón se supone que es aquí ¿no? salón habla con el sobrecargo habla con el sobrecargo que supongo que era esta ¿no? sobrecargo sí pregunta de qué pasa con Randy y al final de la conversación recibirás la carta de la hermana a ver ¿quieres algo? ¿no ves que estoy hablando con Anne de algo importante? esfúmate Randy ¿cómo se te ocurre hablarle así a un pasajero? mi disculpa señor si le apetece descansar tenemos camarotes disponibles ¿qué pasa con este Randy? ¿no? esto lo tenemos que preguntar este es el inicio de la misión ¿va? perdón la escena sucede que este caballero no comprende mis sentimientos eso es todo que no te comprendo pero ¿qué dices Anne? si a ti no hay quien te comprenda ¿qué mujer en su sano juicio rechazaría casarse con un chico de buena familia tan guapo, rico e inteligente como yo? pues una persona que no le guste esas cosas y que es que eres un pedante se ve lejos tan importante es para ti tu madre es mejor que cortes de una vez todos los lazos que tienes con el casco viejo de Arcadis este también aparte de pedante es un normal ¿que olvido a mi madre? ¿la mujer que cuido de mi y mis hermanas tras fallecer mi padre en la guerra? nunca me casaría con un hombre tan frívolo como tú ¿cuántas veces tendría que decírtelo? no sé que es lo que tú y tus hermanas tenéis en contra de la ilustre familia Lierschel ¿tú? tú y tus hermanos sois unos pesados y unos maleducados no los dejéis no os dejéis en paz ni a mis hermanas ni a mí mira que utilizar las influencias de vuestro padre para averiguar en que barco trabajamos y hablando de trabajar eso es lo que debería estar haciendo no tengo tiempo para escuchar más necedades espérate por favor bah tú y tus pasajeros tengo una idea hagamos una apuesta ¿qué clase de apuesta? tú y tus hermanas trabajáis como sobrecargos en los barcos voladores del consorcio de transporte y cada una cubre una ruta diferente el año pasado os pusisteis de acuerdo en regalar a vuestra madre un pañuelo de cada región de Ivalice para su cumpleaños ¿verdad? ¿y eso qué? propongo que este año le regaléis un ramo de flores de cada región de Ivalice este chico irá a ver a tus seis hermanas más bien y se lo explicará si consigue hablarles del regalo a todas mis hermanos y yo renunciaremos a la idea de casarnos con vosotras y os dejaremos en paz ¿tan loco? ¿pretendes que el señor se tome el trabajo de viajar por otras seis rutas en busca de mis hermanas? sí es verdad en realidad es cosa nuestra y de ellas no tiene nada que ver contigo olvídate de ver a las hermanas que cubren las otras rutas mientras tanto yo me encargaré de los preparativos de nuestra boda siento que se haya visto envuelto en todo esto señor si viera a mis hermanas en los barcos voladores que cubren las otras rutas le enseñaría este le enseñaría esta carta por favor una carta que ya tenía escrita de antes por lo visto para que la va a escribir ya la tenía era divina y sabía lo que iba a pasar y ya preparó la carta antes de que nosotros llegáramos ok hacía tiempo que no me divertía tanto ya os veo a todas abandonando a vuestra madre y pasando a formar parte de nuestra familia mira esta misión secundaria me ha tocado te vas a quedar pienso visitar a todas las hermanas vale el objetivo será entregar esa carta a cada una de las siete hermanas pero cada una de ellas está en una ruta diferente del barco por lo que tendrás que tomar siete rutas diferentes que divertido con las consecuentes viajes aparte para ir a la locación del origen vale siempre eligiendo el camarote como como entretenimiento para poder encontrarte con ah vale que tengo que meterme aquí en el barco para poder encontrarme con ellas estas rutas son las que os indicamos a continuación mujer va va a ir a empezar ahí venga vámonos quiero ir a dormir si deseo descansar si no se preocupe señor mis hermanas y ya estamos acostumbrados a aguantar los pesados de los enversión y ahora tengo que volver a concentrarme en el trabajo desea descansar en su camarote sí a ver el señor van verdad su camarote es el mes 72 que descanse durante el resto del viaje bueno vale tenemos que ir a bujerba e ir de bujerba a balfongheim luego tenemos que volver a bujerba y ir de bujerba a rabanasta a 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 ¿Dónde está la salida de esto, tío? Uy, pero he encontrado la salida. ¿Quieres salir a la calle? Sí. Te escoltaré. Los civiles solo podéis acceder a determinada zona de la fortaleza. Ok. ¿Quiero ir a buscar más? Vale, todo recto. Si me deja la cámara. La última zona que tenemos que hacer es venir desde aquí. Ir desde aquí a Rebanas. Estamos esto. Vale, vamos a Agujerva para empezar esta mierda. A ver. Reportarse a Buhjerva. Buhjerva. Tenemos que acoger ahora el barco de Buhjerva. A Balfongheim. Y luego Buhjerva Rabanasta. Yo creo que voy a hacer mejor Buhjerva Rabanasta. Y luego Buhjerva Balfongheim. Porque luego tenemos que acoger de Balfongheim a Arcadis. Entonces matamos dos pájaros enteros. Así que primero vamos a ir a Buhjerva Rabanasta. Vale. A ver. A ver. Buhjerva. Parcos privados. Buhjerva Rabanasta. Vale. Barco con entretenimiento Me he dejado un dineral Espero que me den pasta cuando acabe esto No se puede cortar, tío Saltar, gracias Me interesa ver como siempre entro en un barco Así que nos da la bienvenida Bueno, debéis tacar con el comandante Me da igual, pasa la verdad Vale, vamos a el salón Vamos a hablar con la sobrecargo Que debería ser una de las hermanas ¿En qué puedo ayudarte? Si desea descansar hasta que lleguemos a puerto Tenemos dos camarotes disponibles Le tengo una carta de Anne ¿De Anne? Mi hermana Anne Yo soy Lili, encantada ¿Y esa carta de la que me habla? Así que este año le mandaremos flores Sí, seguro que mamá estará contenta Al recibir un ramo con flores de todo y alais Pero, ¿cómo es que usted, un pasajero Se ha tomado lo molesta de traerme esta carta? No importa, tome Se la devuelvo como me pedía Anne ¿Podría hacérsela llegar al resto de mis hermanas, por favor? ¡Claro! Quiero dormir Vamos allá Ahora hemos hecho Bujerba Rabanasta Ahora tenemos que hacer Bujerba Balfongheim O sea, tenemos que tepearnos a Bujerba otra vez Y coger el barco volador a Balfongheim Vale Vale, vale Vale, vale Ay, por Dios Saltar Quiero ver cómo se ha venido el barco todo el rato Vale, ahora El cristal Para tepearnos Abajo Toma Claro, si estoy en Rabanasta Eh, ¿dónde está este aquí? Puerta sur, por favor Que es donde está el cristal de teletransporte Vale Son siete rutas Llevamos una Volvemos a tepearnos a Bujerba Vale Ya tenemos que coger Bujerba Balfongheim Que es el siguiente barco O la segunda, ¿no? De las rutas Supongo que será esta de aquí enfrente, ¿no? Bujerba Balfongheim Que sí, que sí Entretenimiento Siempre con entretenimiento Que si no, no está la otra Se me va a ir todo el dinero, ¿eh? Hola Hasta dar como Cuatro mil o cinco mil penas en viaje Este mierda Me da igual esto, por favor Que sí, que sí Que me da igual Me da igual, me da igual Eh, salón Sobrecargo Hola ¿En qué puedo ayudarle? Bla, bla, bla De siempre Tengo una carta de Anne ¿De Anne? ¿Quién? Bien Yo soy su hermana Tu ala Encantada ¿Y dónde está esa Carta de la que me habla? Toma Habla de regalo para mamá Qué buena idea Darle un ramo de flores De todo el barrio Es verdad Por cierto ¿Por qué le ha tocado a usted Entregarme la carta? ¿No le habría hechizado a Anne? ¿No le habrá hechizado a Anne? Es medio bruja Ja, ja, ja Qué graciosa Tome Aquí tiene la carta Cuando vea a Karril Saluda de mi parte Por favor Vale Vamos a cabo aquí Que sí, que sí, que sí Vamos a romper Venga Vale Ahora vamos a ir a Wolframheim Wolframheim Nalvina Porque la otra es Arcadis Y de Arcadis Tenemos que coger también dos vuelos Tengo que coger Arcadis Nalvina Y Arcadis Rabanasta Vale Primero Dalfonheim Nalvina Vale En verdad Lo puedo hacer todo seguido Y así no me tengo que tepear ¿Sabes? Bueno, puedo coger A ver Podemos ir Wolframheim a Arcadis De Arcadis a Nalvina De Nalvina a Rabanasta Y luego nos quedaría De Wolframheim a Arcadis Y de Arcadis a Rabanasta O vamos De Wolframheim a Arcadis De Arcadis a Rabanasta A Nalvina a Rabanasta Y luego nos quedaría De Nalvina a Rabanasta Y De Wolframheim a Arcadis O lo hago en orden Y así no me pierdo Que también puede ser ¿No? O sea De Wolframheim A Arcadis Vale Vamos a Arcadis Y de Arcadis Vamos a Rabanasta ¿Vale? Después nos trepeamos A Wolframheim Otra vez Aquí Y nos vamos a Nalvina No Vamos a ir a Arcadis Y de Arcadis Vamos a ir a Rabanasta Después nos volvemos Vamos a tepear Aquí a Wolframheim Vamos a Nalvina Nalvina a Rabanasta Y Arcadis Nalvina Quedaría Es que es un Hay una que no me cuadra Voy a tener que hacer dos viajes Voy a tener que tepear Al final A ver Tenemos para ir a Nalvina O Arcadis Que es esta Mira aquí está El tonto este Arcadis Vamos a ir a Arcadis Y de Arcadis A Rabanasta Me quito esas dos ¿Vale? Sí, quiero ir a Arcadis Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Entretenimiento Vamos allá Vamos a ir a Arcadis primero Quitamos esta mierda Del tercero ya Todavía quedan Tres o cuatro más Cuatro más de hecho Son siete Vamos a hablar con la hermana La tercera de las siete hermanas ¿En qué puedo ayudarle? Si desea descansar Tengo una carta de Anne ¿Una carta de Anne? Muchas gracias Yo soy Carril Mira la que es Bueno, la que quería que le saludara La cuarta hermana Mucho gusto ¿Y dónde está esa carta? Flores Mamá estará muy contenta Le encantan las flores A propósito ¿Por qué ha venido usted A traerme esta carta? No le habrá embrujado Anne Toma, aquí tiene la carta Le quedan tres hermanas Por ver Ah, me quedan tres ¿O no? Salude a Zara De mi parte Me quedan tres Dice ¿Tres hermanas, tío? Ah, vale Porque la séptima es la primera ¿No? Con la camada de la misión Claro Hemos hecho la mitad Tres Me quedan tres por ver Claro Tiene sentido Mira esta mierda Y estamos en Arcadis ¿No? Sí Vale, ahora queremos ir De Arcadis a A ver dónde está Esta Seguida De Arcadis a Ramanasta Queremos ir La Ramanasta Venga Que sí, que sí Que si esto será caro Porque como la resta Muy lejos ¿No? Seguro Más 200 Tampoco es tan caro Tintin Tiri, tiri, tiri Venga Vamos al salón Ya hablamos con esta mujer Tengo una carta de Anne O Ana Una carta de Anne Qué alegría Yo soy Zana La quinta hermana Me alegro conocerle Y la carta de la que me hablaba Que la tienes, tía De modo que este año La mandaremos a mamá A flores para su cumpleaños Papá siempre lo hacía Me sorprende que Anne Le haya pedido este favor A un pasajero Por cierto Ya ha visto a mis hermanas mayores Entonces solo le quedan Mis dos hermanas más pequeñas Mucha suerte Y gracias por todo Quedan dos gente Quedan dos Esta misión En larga A ver que me dan de premio No tengo idea O sea, lo puedo leer aquí La guía Pero no lo he leído Quiero llamar la sorpresa Tenemos una mierda No lo sé Tenemos dinero Gracias Pero no quiero ver la escenita Estamos en Rabanasta ¿Verdad? Nosotros fuimos a Nalvina ¿No? Vale, esta no cuenta Esta es la última Que tengo abajo No cuenta Porque esta es la que está La última hermana Por tanto Me quedan dos Que sería De Valfonheim A Nalvina Y de Arcadis A Nalvina Las dos Tío Así que vamos a ir A Valfonheim Para ir a Nalvina También podemos ir al revés Quedan solo dos Vamos a ver Vamos a Valfonheim Vamos a Valfonheim Me queda Me queda Arcadis Nalvina Y Valfonheim Nalvina Son las dos Que me quedan Así que A ver Ahí está El puerto Vamos a Valfonheim Vamos a Nalvina 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 Vale Una por aquí Aquí abajo Ya casi hemos acabado Este suplicio De vueltas Espero que el premio Valga la pena Algo me dice Va a ser una mierda Voy a guardar Por si acaso A ver Vale Queremos ir a Nalvina ¿No? Si Y la última Que me queda Es de Arcadis A Nalvina También Vale Y luego tenemos que ir A la primera Que hicimos Que es de Ramanasta A Nalvina Precisamente Que es donde está La hermana Que nos dio La primera misión Para completar Supongo Vamos a hacer Siete viajes Bueno Ocho Si contamos El primero Que nos da la misión Por aquí Esta es la sexta hermana En teoría En teoría Si no me he equivocado Tengo una carta de Anne De verdad A ver A ver Uy Perdóneme Mis modales Soy Lizzie La sexta hermana ¿Y dónde está esa carta? Me queda una Cuando empecé a trabajar Mamá me mandó Un pequeño ramo De lirios blancos Sí Es una buena idea Enviarle flores Pero Pedidle a un pasajero Que me dé el recado Esta Anne Tiene unas cosas Ya lleva seis viajes ¿Verdad? No está cansado No Bueno Por suerte Ya solo le queda Una hermana Ciseta Debe de trabajar En la ruta Por la que aún No ha volado No te jode ¿Sabes? Debe de trabajar En la única ruta Que aún no he tomado Y tú Pero ¿Cuál es la que No he tomado todavía? ¿Lo sabes? Ah No lo sé Bueno Es Arcadis Nalvina Así que me tengo Que tepear A Arcadis Ergo Hay que buscar Aquí ahora El cristal Para teletransportarnos Que no me se ha apagado Para teletransportarnos O lo que tengo Que salir por aquí El tío este Me va a decir Otra vez Que me va a escoltar Así que me dejes Tío Me tengo que ir A Arcadis Corre Menudo coñazo De misión Por cierto La siguiente misión Es la que empezamos aquí ¿Recordáis? Que tuvimos que Alquilar un chocobo Aquí Para quitar A dos soldados Que había aquí ¿Recordáis? Pues esa misión Se va a completar Ahora Iremos a completarla Cuando acabemos De De hacer esto Que ya que se hemos terminado Quiero ir a Arcadis Esa misión Que ya digo Solo tenemos que ir A hablar con alguien No hay que hacer nada más Pues ya está hecha Básicamente Vale ¿Dónde está aquí Este volador Tío Joder Está a tomar por fulo En serio Venga 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 Yo digo que esta ciudad Me recuerda mucho A Star Wars No sé por qué A la república Y eso Un poco menos futurista A lo mejor Pero Tiene ese aire Vamos a la derecha Vamos a la derecha Todo recto Corre Supongo que lo de conseguir Todas las Los papeles Estos para conseguir La pluma negra Esa era una de las misiones secundarias A lo mejor Hemos llegado Hemos dicho Que tenemos que ir A Nalvina No Wolfenheim No Rabanasta Ah Coño Digo me falta uno Nalvina Arcadis Nalvina Vamos allá Que aquí está La última De las hermanas Supuestamente Y la primera hermana Está De Rabanasta Nalvina O de Nalvina Rabanasta Así que puedo coger Aprovechar Ahora que vamos a Nalvina Y coger el barco De vuelta a Rabanasta Donde en ese vuelo Debería estar La hermana Que me dio La primera Que me dio la misión Para acabarla Supuestamente A no ser Que se acabe ahora Cuando le dé La carta A esta última hermana Puede ser Ojalá Y no tengamos que buscar A la primera otra vez ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una carta De Anne Tiene una carta De mi hermana Anne Yo soy Cisette La hermana pequeña A ver, a ver ¿Dónde está esa carta? Bueno, ya están Las seis hermanas avisadas Flores Que buena idea Buscaré una flor Bien bonita Que le guste mamá Dice que ya ha visto A todas mis hermanas Entonces ha viajado Por las siete rutas Del consorcio de transportes Le felicito No me lo puedo creer Habéis ganado ¿Qué hemos ganado? ¿De qué hablas, Teiman? Habíamos hecho una apuesta Con tu hermana Anne Si ganábamos Dejaríais de tener Contacto con vuestra madre Os casaríais con nosotros Y formaríais parte De la noble familia Lirschel Todo dependía De que este chico Llevara la carta De Anne Al resto de las hermanas Pero si mi hermano Me dijo Que había elegido A un tipo Con pinta De no volar mucho Descarados ¿Cómo podéis haber apostado Por una cosa así? Y ahora Ve a contarle A tus hermanos Que habéis perdido Vuestra vergonzosa apuesta Maldita sea Siento que le hayamos Causado tantas molestias Pero le estoy muy agradecida Por favor Lo que ha hecho Por todo lo que ha hecho Por nosotras Tome un pequeño detalle Para que se acuerde De nosotras Un anillo protector ¿Y eso es lo que me dan de premio? Mis hermanas y yo Haremos que este año El cumpleaños de mi madre Sea inolvidable La familia es mucho más importante Que el dinero y el estatus Vale Pues ya hemos acabado la misión Gente No hay que volver a hacer Ningún viaje Menos mal Me da un anillo Anillo protector Ah, hostia Tiene Revitalia No está mal No está mal Es un buen anillo A ver No me sirve ya de nada Pero porque Ya tengo Revitalia En el anillo Pero no está mal Incluso te sube Y me sube la defensa Joder No está mal Este anillo La Revitalia está guay Porque esa es la que te va curando La vida poco a poco Lo que pasa es que con cinta También tiene Revitalia Entonces Como ya que me da igual ¿Sabes? Pero se lo puedo poner A uno de los otros tres Mientras que le consigo ¿Sabes? A este hombre Por ejemplo Mientras que le conseguimos Las otras tres cintas A los otros personajes Pues este tío Va a estar con Revitalia No, guay Me parece bien Vamos Vamos Pues muy pesados Que sean los hermanos El Ixel Son hombres de palabra Ahora nos dejarán tranquilos Finalmente Podremos concentrarnos En el trabajo Menos mal Y hablando del trabajo Sí, por favor Haremos acabado esta locura Dios, gracias Voy a llorar Joder Qué trabajito Qué misión más coñazo Pero bueno Es un buen premio El anillo este Protector está muy bien La verdad A ver Si no tenéis cinta Es un buen objeto Porque tiene Revitalia Vale Está genial Vale Siguiente misión Porque ya hemos acabado esta Que ha sido un suplicio La siguiente Solo hay que entregar cosas ¿Verdad? Correcto No sé cuánto llamo de capítulo Por cierto Casi una hora Ya, mami Bueno, podemos entregar esta Esta solo es ir a entregarlo Vale Como ya La misión esta La tenemos hecha Solo hay que ir a Arcadis A hablar con el Con la tía esta Que es de los chicos ¿Recordáis? Que tenemos que ir a hablar Con ella Para que nos dé el premio Y ya está Porque la misión ya la hicimos Vale Es decir Que tengo que ir a Arcadis Es decir Que tengo que tepearme Otra vez Oh Dios mío Bueno Puedo tepearme Aquí no va a Arcadis ninguna Arcadis Solo camarote No me apetece lo más mínimo Meterme otra vez en el vuelo Te pego Directamente Gracias Ya estamos en Arcadis ¿Vale? Es Arcadis ¿No? Sí Ve a la casa Mágica Carriot O sea La tienda de magias Ahí arriba Vamos para allá Vamos a completar esta misión También A ver que me dan Pero no tengo idea Estará allí Yules El tío este Al que Lo pillamos ¿No? Estar investigando Al soldado ¿No? Porque era de una familia De lo que criaba Chocobo ¿Recordáis eso? Pues esa misión Que ya está hecha Solo falta hablar con él Que nos dijo Si algún día Vienes a Arcadis No sé qué Nos vemos de nuevo Pues te daré Un regalito ¿No? Digamos Y da la casualidad De que hemos venido a Arcadis Y se dijo Este tío está aquí Solía hablar con él Para que me dé regalito Y ya está Pues la misión Yo digo Está acabada Por aquí mismo Si al final A ver La casa de magia Está aquí arriba Y aquí dentro Se supone que está Yules Yules Me tiene que dar El premio Este no es Yules Este es Si recordáis Este es el que estaba agachado Que no es Yules Yuli Ya decía Yuli Que no es Rona Tío Estaba igual Estaba agachado Vigilando al soldado Para el tema de los Chocobos Pues esta es No me molestes Anda Si eres tú Nos conocemos en Dalvina ¿Te acuerdas? Soy Yuli La informante Gracias a ti Recibí una buena recompensa De la mujer del soldado imperial Que desataba Que detestaba los Chocobos Toma Te lo mereces Por haberme ayudado Una salamandra ¿Qué es esto? Ahora trabajo Para una agencia de detectives Paga muy bien Pero es bastante aburrido Vale Salamandra Supone ser un arma ¿No? Este es el arco Que he mandado antes Salamandra ¿Qué es, tío? ¿Un gorro? No ¿Acesorio? No ¿Qué es salamandra? Recompensa salamandra Recompensa salamandra Ah, es un objeto Pirocita que lleva la marca Del alma salamandra Está adornada Con un dibujo De llamas ardientes Vale No sé Supongo A lo mejor es para alguna otra misión No sé De momento Vale, esta es la misión Ya hemos acabado ¿Veis? Tan fácil como eso La siguiente misión ¿Dónde está? Buena pregunta Vamos a mirarlo Misiones secundarias Conversaciones con Catalina Se llama Esto es hablar con la tía Un montón de veces ¿No? Vale Momento a partir De que se puede Completar Dice interrogante No se sabe Momento de las preguntas Ah Vale Podemos hacerlo completo Son cuatro preguntas Por lo visto Y según lo que respondamos Nos da unos premios U otros Ah A ver Lo más Importante O sea El premio más grande Que nos da Es si respondamos Cuatro preguntas Perfectas Cuatro preguntas Bien Pues son cuatro preguntas Vale Nos daría Una hoja de platino Según veo aquí Si solo respondemos tres Nos da una ballesta Palomina Que eso nos vendría bien Para H La hoja de platino No sé que tan buena es Las otros premios Son por fallar Y cosas Es una mierda O la hoja de platino O la ballesta Palomino La ballesta Nos puede venir Para esta mujer Si es mejor Que la que teníamos Que no lo sé Por cierto ¿Dónde está esta tía? Ah En Rabanasta Está en el bazar Ah Mira Esta es esta tía Pues no sé gente La espada de platino No la tengo ¿Verdad? Sí Ah Tengo la hoja de platino Es hoja de platino ¿No? Lo que me da Espera un segundo Ah sí Esto lo tenemos Lo tenemos Así que esto no lo queremos Vale Pues ballesta La ballesta palomina Sería lo suyo Entonces para H Que no sé Si será mejor O peor Este No tengo idea De la que tenemos Me refiero a lo mismo ¡Oh! ¿Qué he hecho? Mierda Perdón Perdón Yo quería esto Es para el pacto ¿No? Ah ¿Qué tenía puesto? Era el saldar tema Este Me he equivocado Tío A ver Ballesta No la tengo ¿No? La palomino Esa ¿Verdad? Sí la tenemos También Ah Es una mierda Vale Los premios Que me dan Los tenemos todos Son una mierda Estos son los mejores Que da Y tenemos los dos Podemos hacerlas Y ya está Simple y llanamente Vale El cristal de transporte Estará el peor Sintiposible Tío Joder No me hace ilusión Pero bueno Lo que es Hay que coger esto Para Poder coger el cristal de transporte Tenemos que ir a Rabanasta Para hacer las preguntas De esta tía Son cuatro preguntas No es que sea mucho Los premios Los tenemos Y es que al final Todo un poco igual Pero bueno A ver Es que los mejores Ya los tenemos Es una mierda Esto Pero vale 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 Venga Vamos a hacer esta Porque es una misión rápida En teoría Y ya más Lo dejamos aquí Y ya mañana Seguiremos Tenemos que ir a Rabanasta Vale A la capital Nos hará una pregunta Y conforme vayamos avanzando En la historia Nos hará las otras tres Vale Pues son cuatro preguntas En total Que tienes que responder Tienes que Para que te dé la primera Derrotar Haberte pasado En los túneles De Balfenheim La primera vez que vas Que ya lo tenemos Después te has completado La zona de mujer Y va a trazar la segunda La tercera es Tras completar la tumba Del rey Redwall Que también está hecho Y la última es Tras derrotar al juez Bergan Que también está hecho O sea que Vamos a hablar con ella ¿Dónde está? Pues está En el bazar Vale Está aquí En la escalera Aquí Aquí está Esta vieira Es Catalina ¿Vale? A lo mejor allá Oh, hola Me llamo Catalina Hace poco que dejé Mi aldea Y llegué aquí Por eso estoy Bastante desorientada Es bueno tener la oportunidad De hablar con alguien En el de la ciudad Me encantaría Conservar Conversar contigo Alguna Otra vez Esta ciudad es imponente Aunque Ha llegado a conocer He llegado a conocerla Bastante bien Todavía me pierdo A menudo ¿Será que mis facultades De vieira Aún no están Suficientemente desarrolladas? Y aquí tenemos Que preguntarle O sea Tenemos que decirle Claro que Creo que así es Y nos da el punto Si decimos esto Nos pone menos uno ¿Vale? Pero diríamos el punto Así que creo que así es Ah Entonces quizás Fue un error Dejar la aldea No me hagas caso Pero por favor Venga a hablar conmigo Alguna vez Hablamos de nuevo Porque tengo las cuatro preguntas ¿Vale? Todavía me pierdo Aunque hay algún lugar En particular Que quiero ir Ah No me dejas Bueno A mismo tengo que salir Y entrar de nuevo Ah Vale Me hace una nueva pregunta Cada 15 minutos Tío ¿Qué dices Colega? Vale Pues habrá que venir aquí De vez en cuando ¿Vale? Tiene que hacer tres preguntas más Pues esta misión se queda pendiente Hasta que Pues pase el tiempo Tendremos que venir de vez en cuando Vale Dicho esto Eh Hemos acabado esta misión también Entre comillas Está pendiente ¿Vale? Punta de Catalina De todas formas Los premios que me dan Ya los tenemos Así que realmente esta misión Me da igual Creo que ni la voy a hacer ¿Para qué? Aunque lo mismo me dan un logro ¿No? O no Están leyendo No sé yo si nos darán un logro Para hacer las misiones Pero bueno Habrá que venir de vez en cuando Si no Tampoco comporte mucho Imagina por los premios Porque ya los tenemos Vale Esta es la pregunta De Catalina ¿No? Ahora sería Crea tu propio Tu propia Helio cita Esta ya la hicimos ¿No? Te viene Vale Vale Es hacer una La misión sería hacer otra vez la heliocita cosa que ya hicimos para la historia principal pero sería ahora hacerla de nuevo de forma secundaria para que nos dé de premio si la hacemos en menos de 7 minutos nos da 200 guiles 2 pociones y una piedra sagrada y si tardamos más de 7 minutos, pues nos daría 50 guiles, como diciendo es un mierder eso está aquí en la pradera en la puerta sur en estación seca vamos a ver si está en la estación seca estará lloviendo ahora para dar por culo vamos a aprovechar vamos a guardar primero que nada quedan un minuto y poco no, mentira, que minuto ah no, vale, vale, queda 35 minutos para que cambie a estación de llovioso vale, tenemos que ir al campamento que está aquí enfrente pasando de pelear a ser posible para no perder tiempo y tenemos que hablar con la tía esta que tiene que ir a la caja ¿dónde estás? honesta tenemos pocos visitantes con este calor ¿qué se te ofrece? háblame de la heliocita ya has visto los cuarzos negros de la pradera han comenzado a brillar de nuevo gracias al buen tiempo que hemos tenido en estos días ¿te apetece hacer una heliocita? sí, claro vale, tenemos una umbracita que hay que transformar simplemente hay que visitar las piedras estas que brillan del mapa ya está energía cero que sí, que sí, que sí vamos al lío vale tenemos una ahí arriba y otra ahí abajo solo hay dos pues no sé yo si voy a poder bueno, a correr solo tenemos dos piedras, tío ¡curri! tengo prisa, tengo prisa tengo prisa tenemos que hacerlo en menos de 7 minutos básicamente es ir a la piedra y ya está vale, la piedra está allí brillando nuestro destino es allí tengo prisa, tío acercad la umbracita si solo hay dos piedras no debería llenarse más la otra está allí mira, se acaba de activar a otra vale, a correr ¡corriir! primera izquierda, no así bien voy a hacer esta que misión que es rápida y ya terminamos hoy y ya mañana pues seguiremos haciendo más misiones poco a poco la estamos haciendo todas aunque la de las preguntas es un coñazo además dice la guía que puede que nunca más vuelva a hacerme otra pregunta ¿sabes? como diciendo no tengo mucho en cuenta esta bombacita hay que llegarle al 100% en menos de 7 minutos si queréis que os den el premio grande si no os van a dar una mierda dime que ya está al 100% ¿no? y la última la última zona ¿cómo no? pues nada cagando leches tengo prisa y aquí es para mi derecha voy a correr ¿qué es esto? ah, el barco volador nuestro que ahora podemos ir a donde queramos con el barco volador gratis pero nos dejan sitios en medio del mapa de las arsas vale, 100% a ver, yo cita ya ya tenemos que ir a dársela a esta tía está ahí arriba o sea, hacia donde estoy mirando todo recto por aquí primera esta primera a la derecha por aquí ya hemos llegado al pueblo bueno, al campamento este y vamos a hablar con esta mujer para decirle oye, que ya tengo la piedra toma tía hazme mi premio esta dice tenemos poca visita con este calor ¿qué se te ofrece? esta liocita veo que has hecho una liocita me la venderás vendérsela oh, es una liocita de la más alta calidad piedras como esta no se ven todos los días buen trabajo muchacho 200 giles dos pociones y una piedra sagrada y la piedra sagrada la teníamos ya creo, ¿no? me suena que sí creo que es una mierda de estas mira, aquí está tengo dos de hecho vale, pues ya está esta era la misión, gente son los gilipolles ya lo sé pero no es lo que y no tenemos más yo voy haciendo las misiones ahora viene una misión que se llama de pesca a ver combinaciones para el tema de los peces tiene de los premios a ver si vale la pena hacer esta misión vale, si queremos la espada del toro por lo visto hay que hacer hay que pescar un tibicho en concreto para poder fabricarla qué bien es una espada a dos manos ataque 130 joder pues hay que hacer esto hostia, esto de la pesca es muy largo pero muy muy largo o sea, una cosa bárbara es una misión larga hay que pescar un montón para poder conseguir todas las cosas tío joder pero es larga pero larga de cojones en serio es muy larga es una misión secundaria que, madre mía lo peor es que hay que hacerla porque te dan objetos que son importantes para hacer armas súper tochas entonces hay que hacerlo gente, más gusto ¿no? me estaba mirando digo si me puedo saltar la misión porque es una mierda a lo mejor el previo ¿sabes? pero no, no, no es es importante tú joder la siguiente misión a esa también es larga lo que pasa es que esta es más tarde dar vueltas madre mía tenemos una guiriada que no voy a escudir bueno no iba a ser fácil el caso del cactus desaparecido esto ya lo hemos hecho esto ya lo hicimos aquí hay una que ya está hecha vale hemos hecho una dos tres de las 16 misiones tenemos hecha tres la de Catalina las conversaciones la tenemos ahí cuatro que es la última que hemos hecho de la regla luego viene de pesca el de la coactriz ya tenemos que hacerlo también el diario del moguri no lo hemos hecho ¿no? o sí el diario del moguri sí lo hemos hecho esta es la de la tortuga ¿no? ah no no lo hemos hecho parece tan rápida vale tenemos luego el caso del cactus desaparecido que esta sí que está hecha por lo que tenemos cinco ya hechas de las 16 luego tenemos aquí el dragonólogo que este es para matar al dragón del averno o sea esto es para un boss que tiene ocho millones de vida y en nivel de 60 vale este hay que hacerlo ocho millones el paciente del mosquino esta es la que hicimos que tuvimos que dar 80.000 vueltas ¿no? vale esta está hecha seis llevamos seis hechas y no sé si las otras tenemos alguna más la locura de no esta no está hecha las medallas de nabudis tampoco ¿verdad? no esto tampoco liga de cazadores de la costa de Fon que esta esta es la esta es larga esta es la que hay que matar bichos ¿vale? esto es jodido hay que matar 20 bichos especiales ¿vale? del juego esto va a costar también la liga de cazadores luego tenemos olimpiadas piratas que esto tampoco lo hemos hecho y que hay carreras 100 carreras en total ah muy bien vale los pruebes son una mierda porque la última por ejemplo en la nivel 100 que es la que se supone que es la más jodida o más alta da 10.000 kilos dos elixir y un agua de héter o sea los pruebes son una mierda o sea esto no vale la pena no pueden hacerlo si me dieran alguna espada o algo maduro o algo vale pero esto daré un poco por verlo haremos un nivel o dos por verlo un poco más supongo a no ser que haya algún logro vale esta misión no podemos hacerla porque tenemos que hacer el gran faro superior que es de la zona final del juego prácticamente así que esta la olimpiada no podemos hacerla y la última que se llama ya no quedan héroes después del desfile del cónsul vale tras haber acabado el laboratorio esta la vamos a hacer hay que completar una serie de cacerías que son 4 y algunas ya están hechas 5 no son 5 vale pues esto es fácil también vale 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 bueno de las 16 tenemos 6 hechas la séptima es la de la tía esta que la tenemos medio empezada por lo que nos quedarían 9 y una de esas 9 no podemos hacerla hasta que no lleguemos al final del juego por lo que realmente nos quedarían 8 por hacer vale 2 de ellas son largas la de la pesca es muy larga y la otra es la de la liga de cazadores que tenemos que cazar 20 bichos o sea que eso vamos a tardar y las demás son misiones normalitas que podemos hacer rápido así que o sea de estas 9 7 o sea hay 7 misiones que podemos hacer mañana rápido lo las quitamos de encima todas y ya nos ponemos con el tema de lo de la pesca y luego con lo de la cacería y ya está y mientras vamos haciendo todo eso pues vamos haciendo lo de la carta de la tía esta que hay que ir cada 15 minutos para hacer las preguntas que faltan las 3 que faltan vale que locura eh o sea que esta es bueno sea misión o sea lo de la costa default lo de la liga esta de los cazadores es una misión secundaria flipa o sea es matar 20 bichos que están por todo el mundo repartidos o sea que ojo eh lo bueno es que nos dan buenos premios porque esto hay que hacerlo para conseguir la lanza final lo que es la lanza más fuerte del juego para más que es la pica de poder vale la pica de poder hay que dársela tío a ver podemos conseguir el arco de artemisa pero yo no voy con arco así que nos da un poco igual máscara negra nos da igual octogonal nos da igual vamos estos son objetos a la venta esto es para comprar no no yo quiero los premios de los botines aquí ahí está 10 trofeos para cada uno de los 3 tíos que hay que con los que tenemos que dar esos trofeos que cada bicho que hacemos es un trofeo pues si le damos 10 a cada uno nos dan el bastón de sabio el escudo ensangrentado y el anillo de sabio que nos da igual porque el bastón como que no lo voy a usar y el escudo menos 15 si le damos 15 trofeos a a uno y 15 a otro ¿no? nos darían el bastón de sabio y el escudo ensangrentado si le damos 15 trofeos al mismo de antes y 15 al otro que hay de los 3 pues nos dan el bastón de sabio y el bastón de sabio es el anillo de sabio si le damos 15 trofeos a precavido y 15 a veleta a dos de ellos es una combinación de ellos pues nos darían el escudo ensangrentado y el anillo de sabio y luego aquí viene lo bueno que depende de los 3 que estos depende al que le des 16 de esos trofeos te da un premio tocho o sea si le das 16 trofeos a peleón que es lo que vamos a hacer nos da la pica de poder la mejor arma la mejor lanza del juego vale para más si se lo damos los 16 premios estos trofeos a precavido nos daría el mejor escudo del juego que se llama non plus ultra y si se lo damos a veleta nos daría una cinta vale obviamente yo ya tengo 3 y las otras se van a sacar rápido entonces cuando lleguemos entonces que me interesa más el escudo no estoy usando estoy usando la espada a dos manos así que realmente me da un poco igual por lo tanto voy a tirar por la pica de poder vale sea el arma final más fuerte de bas eso es cuando lleguemos a hacer esto de la liga de cazadores y matemos a los 20 bichos es un coñazo pero bueno 20 no 30 son 30 gente 30 son un montón vale no son difíciles de matar tienen menos de 100.000 de vida todos creo a ver que lo miro pero el que más tiene de momento que estoy viendo 80.000 vale el que más vida tiene de todos de los 30 bichos es 80.000 de vida así que son bichos rápidos de matar no de problema el mismo coñazo es encontrarlos porque son bichos especiales que spawnean aleatoriamente ya veremos pero bueno poco a poco gente esto es cuestión de tiempo ya digo como todos los final fantasy a la vez que te metes en los secundarios pues te pegas horas y horas y horas de momento mañana vamos a intentar hacer esas 7 de las misiones que hay las 7 que sí que podemos hacer rápidamente que son cortitas vamos a intentar hacer la mañana y ya vamos a dejar luego al final las dos largas la de la pesca y la de las cacerías la última que no podemos hacer hasta que no lleguemos al final del juego esa se queda pendiente y la de la tiesta de las cartas la haremos mientras hacemos las otras 7 hablaremos con ella de vez en cuando a ver si nos da las 3 preguntas que faltan y ya está y ya dejaríamos acabado la sección esta de las misiones secundarias y iríamos ya al tema de las cacerías las cacerías que son las tochas ya sabéis que son 45 y no sé ni cuántas tengo aceptadas son 45 y tengo 38 aceptadas se quedan 7 cacerías más aparte de todas estas que ya tenemos aquí no son muchas la cosa es si podremos hacerlo es el kit de la cuestión porque imagino que algunas serán súper jodidas además luego de esto tenemos las cacerías del gato del clan que es el que nos da las cacerías más fuertes del juego lo más difícil pero bueno poco a poco estos son los logros que tengo un montón como podéis ver el nivel medio del grupo ha superado 50 puntos ha sido para la gloria has acumulado 48.000 puntos de licencia ostentas el título de magna cum laude has cosechado 500.000 puntos centurio ostentas el título M aquí y este que está aquí que parece el malo del juego has ejecutado 100 veces el comando técnica ostentas el título más vale maña has dado 50.000 pasos por Ivalice ostentas el título se hace camino al andar has gastado un millón de guiles sostentas el título gastar es un placer has derrotado 50 enemigos en una cadena de batallas ostentas el título fijación letal has despachado 500 monstruos y misercorde te has embolsado 100.000 guiles en total ostentas el título montado en el guild has vendido nada menos que mil botines ostentas el título tesoros vendo has ejecutado 200 veces el comando magia ostentas el título confía en la magia me tira flechas a esto es ejecutado 300 veces el comando atacar bueno ostentas el título sin sin vidamientos faltan más seguro pero bueno nos queda como podéis ver todavía un arduo trabajo vamos a guardar aquí mismo y mañana seguiremos gente con las 7 misiones esas que podemos hacer rápido así me las quito de encima y ya hay que ponerse con lo de la pesca para conseguir esas armas tochas finales esos objetos que les van a servir luego y luego habrá que empezar con lo de la costa de cazadores la liga de cazadores cazar los 30 bichos especiales nos queda un montón eso va a llevar mucho tiempo además de luego las cacerías también normales que también va a llevar tiempo poco a poco gente si esto tenemos que buscar las invocaciones secretas nos va a llevar mucho tiempo todo esto dicho esto por la más gente lo voy a dejar aquí y mañana pues seguiremos dándole caña así que muchas gracias a todos y como siempre que me está gustando ponedle un buen like que se va a saber que os mueve por todo sigo subiendo con más ganas que nunca y hasta el próximo adiós chicos no